Bien, nos vamos con un ejercicio de números. ¿Cuál de las siguientes expresiones corresponde a un número racional? Recordad que los racionales son los que se escriben con la forma a sobre b, con b distinto de 0, y a, b perteneciente a los números enteros. Si yo hago este cuadrado de binomio, me encontraría con 64 más 16 raíz de 2 más 2, y eso es 66 más 16 raíz de 2, y la raíz de 2 no es racional, por lo tanto no me sirve. El 2, si desarrollo este cuadrado de binomio, sí, pero miren, la raíz de 8 que tengo acá es 4 por 2, y si es 4 por 2 es 2 raíz de 2, menos raíz de 2 al cuadrado, si a 2 raíz de 2 le quito 1, me queda una raíz de 2, y una raíz de 2 al cuadrado es 2, así que este sí me sirve. Y acá, esto es lo mismo que 8 partido por 2 bajo raíz, y en ese caso raíz de 4, raíz de 4 es 2, por lo tanto 2 y 3, marco la alternativa D, listo el ejercicio.